Croker in the trap Ya, 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 ya Vamos a darle pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dele, muévete, esa es la ley 7, 8, 9 y 10 Bailemos hasta que se cansen los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dele, muévete, esa es la ley 7, 8, 9 y 10 Mami, tú eres mi reina y yo soy tu rey Ey, comienza esta canción Mueve tu cuerpo con mucha emoción Lo único que te gusta es llamar la atención Baby, disfruta es la única condición Entramos en tu casa y te rompemos el seguro Para que vengas a bailar lo hace que duro explotando Tipo no sonó demasiado duro Tú no te preocupes que tú me le yo lo oscuro Baby, son las 12, no te puedes ir Hay que beber antes de irnos a dormir El alcohol está candela, no te voy a mentir Solo digo lo que mi cora puede sentir 1, 2 , 3 ponte 1, 2 , 3, menea 1, 2 , 3 Ponte 1, 2 , 3, menea 1, 2, 3 ponte 1, 2 , 3, menea Mira como la parto Ya las bitches me tienen alto Por eso, a cada momento Yo la descarto Pero dejo a mi nombre en lo mas alto La pongo a bailar con este beat Soy el terror, llamame it Fuera este mundo flow, Lilo y Stitch Ella es gimnate, en la cama se split Baby, son las doce, no te puedes ir Hay que beber antes de irnos a dormir El alcohol está candela, no te voy a mentir Solo digo lo que mi cora puede sentir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dele, muévete Esa es la ley, siete, ocho, nueve y diez Bailemos hasta que se cansen los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dele, muévete Esa es la ley, siete, ocho, nueve y diez Mami, tú eres mi reina y yo soy tu rey Sal y nos controles